Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda la doctora Yolanda Marisol Escosa Sánchez, de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, y a nombre de mis compañeros, el doctor Héctor Eduardo Mendoza Espinosa, de la Universidad Politécnica de Tulacingo, y del doctor Tirso Javier Hernández Gracia, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, presentó el tema titulado Framework Web para el Sistema de Gestión de Planificación. El contenido de la presentación es el siguiente, introducción, revisión de la literatura. Dentro de esta revisión se encuentra el marco teórico y el estado del arte, el contexto de la investigación, metodología, resultados, conclusiones y referencias. En la introducción, se tiene que las universidades tecnológicas del estado de Hidalgo elaboran anualmente sus programas operativos, y esto les permite la asignación de recursos que van a ejercer durante todo un año, y debería de estar en concordancia con el programa institucional de desarrollo y con el plan estatal y el plan nacional. Una investigación previa que realizamos los autores dio como resultado que el 65% de estas universidades preparan su programa operativo anual a nivel partida. Solamente el 10% lo prepara a nivel insumo. Esto que trae como consecuencia, bueno, pues que se haga una planeación operativa de manera muy generalizada y que no se pueda asignar el presupuesto de manera adecuada para las actividades específicas de los requerimientos de estas universidades. En esta misma investigación previa, se obtuvo que el 85% de las universidades tecnológicas utiliza hojas de cálculo para su elaboración y el 7% utiliza procesadores de texto y solamente un 8% ya cuenta con un sistema de información para la gestión de información del programa operativo anual. Esto que también trae como consecuencia es que cuando se le solicita algún reporte por parte de la institución o por parte de otra instancia, pues se tiene que trabajar de manera separada. Por eso se encontró un área de oportunidad en la que se ve como necesario elaborar un sistema para la administración de la información del programa operativo anual que atienda precisamente los requisitos de materia de materia de planeación operativa de las universidades tecnológicas hidalguenses. En cuanto a la revisión de la literatura en el marco teórico, bueno, se encuentra dividido por dos en la parte relacionada con la planeación y en la parte técnica. En cuanto a la planeación, tenemos los niveles de planeación, la planeación estratégica, táctica y operativa. La estratégica, pues ahí se define la misión y el objetivo de la empresa. En cuanto a la práctica, también se definen algunos objetivos, pero ya a nivel del departamento. Y la operativa ejecuta el plan táctico a través de una serie de acciones. El programa operativo anual está formado por una serie de proyectos que a su vez se dividen en actividades. Estas actividades se realizan en un año, tienen metas, tienen unidades, tienen indicadores y también se les asigna presupuestos. En la parte técnica, encontramos los patrones de software que son de una forma universal y reusable para solucionar problemas. Otro concepto que se tiene es el modelo vista controlador, que es un patrón de diseño que permite separar a un sistema en la parte del modelo que vienen siendo las tablas que forman una base de datos. La vista viene siendo los formularios y los reportes. Y los controladores, pues aquellas operaciones, peticiones o la lógica del negocio. El framework, por su parte, es un marco de desarrollo en el que se usa para diseñar precisamente los sistemas a través de patrones de una manera más rápida. Es Laravel. Laravel es un framework de desarrollo para web que utiliza el modelo vista controlador, que es de libre licencia y que está basado en PHP. Dentro de esta misma revisión de la literatura, pero ahora en el estado del arte, tenemos, por ejemplo, en el 2007, que autores como García y como La Madrid propusieron un sistema POA en Excel para el CONALEM. En el 2010, Ramírez Arellano pone un modelo valleseano también para la administración del programa operativo anual para el Instituto Politécnico Nacional. Universidades como la del Estado de México se tiene evidencia que desde el 2012 ya cuentan con un sistema web para la programación del programa operativo anual. En cuanto a la parte estatal, la Secretaría de Educación Pública ya tiene un sistema que administra la planeación operativa desde hace más de 20 años, pero se tiene evidencia que a partir del 2022 ese sistema ya tiene una plataforma web. Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo también cuenta con un sistema para gestión de esta información. En el 2022 se tiene evidencia que ese sistema, a pesar de que es interno, está en una plataforma web. En el 2022 también universidades estatales como la Tecnológica de Tulatepeji y la Politécnica Tulancingo cuentan con un sistema interno para la administración de la información del programa operativo anual. Dentro del contexto de la investigación, se encuentran las universidades tecnológicas. Para este año están celebrando su 33 aniversario. Son alrededor de 124 universidades tecnológicas a nivel nacional de 29 estados. Hidalgo cuenta con 8, se encuentra la Tepeji, la de la Huasteca Italguense, la de la Sierra, la Minera de Simopan, la de Tulancingo, la de Mineral de la Reforma, la del Valle del México y la Universidad Tecnológica del Valle de Mezquital, que se encuentra ubicada en Ixmiquilpan y que fue creada en 1996. Y que esta universidad, aquí se aplica principalmente este prototipo, aquí se probó para que pudiera presentarse el día de hoy como parte de la investigación. La Universidad Tecnológica del Valle de Mezquital tiene como misión ofrecer servicios de educación superior, servicios tecnológicos que promuevan el desarrollo sustentable y formen seres humanos con sentido de identidad y valores y desarrollen competencias basadas en la investigación y en la vinculación. En la parte de la metodología, antes de abordar la metodología, bueno, vamos a mencionar los objetivos. El objetivo general es el desarrollo de un sistema utilizando un framework web para el programa operativo anual que se encuentre enfocado en las universidades tecnológicas hidalguenses que permita elaborarlo de manera más eficiente y que permita que sus revisiones puedan ser en tiempo real. Como objetivos específicos, se encuentra que la información requerida por cada actividad debe de ser registrada y se debe de introducir cada año. Otro objetivo específico es la relación entre los objetivos institucionales con los estatales y federales entre las actividades programadas que nos permitan observar si existe una vinculación entre estos objetivos y las actividades que se están programando. Otro objetivo sería generar reportes en tiempo real que favorezcan la toma de decisiones. Otro objetivo será crear perfiles de usuario que permitan la recesión de acceso a la información que no les corresponde a ciertos roles. Esto pues para asegurar la seguridad de la misma información del programa operativo anual. Y un último objetivo específico es realizar pruebas tanto unitarias como de funcionalidad para evitar errores en la aplicación y garantizar la calidad. ¿Cómo debería de funcionar el programa operativo anual? Tenemos tres roles de usuario. Está el administrador de la planeación. En sí está la parte del sistema. Y el líder del proyecto. El programa operativo anual, hablábamos que se conforma por proyectos. Cada proyecto tiene un líder que se encuentra a cargo de ese mismo. Entonces, el administrador del proyecto, una vez logueado, perdón, el administrador de la planeación, una vez logueado, pues puede crear nuevos proyectos, los puede editar. Él puede, a su vez, capturar información relacionada con el diagnóstico o asignar el presupuesto por los proyectos. Claro, este presupuesto no debe rebasar un techo presupuestal. También puede ser alguna transferencia entre capítulos. Si se encuentra con disponibilidad, puede ver la lista de todos los proyectos. Y puede también ver todos los proyectos, ya sea de manera individual o de manera consensuada. En cuanto al líder del proyecto, bueno, una vez logueado, puede escoger su proyecto, porque puede tener a su cargo más de un proyecto, puede editar su diagnóstico, puede capturarlo, relaciona este proyecto con sus objetivos, tanto institucionales, como estatales, como federales, agrega las actividades y por cada actividad puede agregar insumos de manera específica y puede programarlos en el mes en el cual se llevarán a cabo. En cuanto a la metodología para el desarrollo del sistema, se optó por ocupar Scrum, que es una metodología ágil que permite el desarrollo de sistemas en poco tiempo, con pocos integrantes en el equipo y que permite que los cambios se adapten fácilmente al desarrollo. Esta metodología es iterativa, tiene cinco fases y en la primera fase, que es la de inicio, se estableció quién iba a ser el Scrum Master y el Product Owner. El Product Owner era la persona que iba a estar más en contacto con el cliente, en este caso con la Universidad Tecnológica de España y el Mesquital. También se definió quién iba a ser el analista, el diseñador, el desarrollo y el tester. Cabe mencionar que estos roles, de acuerdo a la metodología, pues alguno de los investigadores tuvo más de un solo rol. En la fase número dos, que es prevención y estimación, ahí lo que se hizo es que se sacaron los requerimientos del sistema y estos requerimientos se plasmaron en épicas. Estas épicas finalmente dieron como resultado sprints o vueltas, ¿no? Se obtuvieron 20 sprints. Estas épicas se dividieron en historias más pequeñas, en este caso dieron como resultado 61 historias de usuario, se priorizaron de acuerdo a la entrega y se estimaron en cuánto tiempo. En la fase número tres, que es la implementación, se empezó a trabajar con las primeras historias de usuario y que formaban parte de esta épica. Y en la fase de revisión y prospectiva, ya codificado esta primera historia de usuario, esta primera épica, pues se revisó y se comparó con el objetivo que se propuso en un inicio. En la fase de lanzamiento se hicieron las pruebas unitarias y funcionales. Al terminar este primer sprint, se volvió a iterar hasta dar por concluido los 20 sprints. En esta lámina se muestra de manera gráfica como un fragmento de las épicas y de las historias. Por ejemplo, tenemos que en el primer sprint, en la primera vuelta, tenemos una épica que corresponde al líder del proyecto y que éste se encuentra dividido en cuatro historias de usuario. Entonces, la épica tiene que ver precisamente con las credenciales, el uso de las credenciales para poder entrar al sistema. Y a su vez, por ejemplo, la historia de usuario número 19 tiene que ver con la recuperación precisamente de esas credenciales en caso de órbito. A manera de ejemplo, tenemos también una historia de usuario, que es la número 31, desglosada. En este caso, tiene que ver con el presupuesto asignado para cada proyecto. Entonces, este presupuesto lo asigna el líder, perdón, el administrador. Lo asigna el administrador de la planeación y se lo asigna por capítulo. Le asigna el presupuesto a cada proyecto. El criterio de aceptación, bueno, pues es que esta asignación por capítulo no rebasa el techo financiero que es propuesto por la Subsecretaría de Educación Superior. El responsable fue el primer autor y, bueno, se le aplicaron pruebas de funcionalidad y de unitarias. La prioridad de entrega era el número 3 y el tiempo estimado para su realización fueron dos días. En cuanto a los resultados, se obtuvo un sistema web responsivo desarrollado en Laravel. Otro de los resultados, bueno, se obtuvo un sistema de autentificación, pues, robusto gracias a la implementación a través de Laravel, que, bueno, nos permitió el uso de permisos, de credenciales y de encriptación de contraseñas. Por cada tabla almacenada en la base de datos se le corresponde, tuvo un modelo correspondiente creado en Laravel. También se elaboraron los controladores por cada historia de usuario y los formularios, los datos que van entre formularios que navegan en la internet fueron protegidos de ataques a servidores a veces que se hacen pasar por, digamos que por instancias que son válidas. Entonces, estos se hacen pasar, pero son falsos. Esto se resuelve a través de la directiva CSRF. Y también otro de los resultados, se obtuvo un sistema web para el programa operativo anual que permite la generación de la información a través de los proyectos que también se concentró en reportes que estos permiten la ayuda a la toma de decisiones. De manera gráfica, tenemos aquí los resultados. En la primera interfaz, del lado izquierdo, tenemos un modelo creado en Laravel relacionado con una tabla. En la segunda interfaz, tenemos el controlador. En esta, en la tercera interfaz, es ya parte de cómo quedó la administración central. Esta es, solamente lo puede ver el administrador de la planeación. tiene acceso a todos los proyectos. En este caso, está viendo uno que se llama administración central. Y puede ver qué presupuesto tiene, cuánto fue asignado y cuánto le queda disponible. En la interfaz número 4 de la parte superior, del lado derecho, también corresponde administración central, pero está vista del lado del líder del proyecto, en donde el líder, bueno, pues captura su información, del diagnóstico, lo relaciona con los objetivos, coloca indicadores, indica en qué mes va a hacer ciertas actividades. Y, bueno, pues también puede ver el presupuesto que fue asignado y el presupuesto que le queda disponible. En la parte inferior, tenemos esta misma, digamos que, interfaz de administración central, pero un poquito más desglosado, donde se pueden ver, efectivamente, que además de programar estas actividades, por cada actividad, pues se puede ir agregando una serie de insumos. Y esto hace que él sea un poquito más específico. La parte en la interfaz de artículos, esto es una interfaz que puede ser visualizada tanto por el líder del proyecto como el administrador de planeación. Es el catálogo que pueden ver disponible. El administrador de la planeación puede editar los precios y puede editar también las cantidades. La interfaz de proyectos, esta puede ser vista únicamente por el administrador de planeación. Aquí puede agregar nuevos proyectos, puede editarlos, puede iluminarlos. Y en la última interfaz es una evidencia de un reporte que se genera a través del sistema. Este reporte puede ser visto por el líder del proyecto, únicamente puede ver los reportes que le corresponden a su proyecto o sus proyectos. Sin embargo, pues el administrador de la planeación puede ver todos los reportes. Como conclusiones, se tiene que, bueno, una de las ventajas de que el sistema aquí propuesto sea responsivo es que puede ser consultado desde cualquier dispositivo móvil sin que, pues, se tenga problema con la disposición en pantalla. El uso de algunos templates para los estilos en Bootstrap, pues, requieren que se cuente con conexión a Internet. Entonces, esta podría ser como una limitante. En el caso de no contar con sistema Internet, demanda interna, el sistema sigue funcionando, solo que los estilos, pues, ya no son, ya no se respetan. El uso de la metodología Scrum para el desarrollo de este proyecto, permitió elaborar el mismo de manera más eficiente y que se fuera adaptado a los requerimientos y a los cambios de la información por parte del líder de proyecto y del agente de planeación. El uso del patrón modelo vista controlador, pues, permitió codificar esta aplicación de manera responsiva y con funciones de seguridad, como se mencionaron anteriormente, a través de permisos, a través de directivas y a través de encriptación de contraseñas. También ofrece la protección de rutas para garantizar la integridad de la información y además este modelo permite que los cambios que se requieran en un futuro se puedan realizar sin ningún problema. el uso de algunas pruebas en este caso que fueron unitarias y de funcionalidad pues, han permitido identificar los errores en la aplicación y corregirlos para que se garantice un producto que no tenga defectos. Como parte de las conclusiones está que la captura y la actualización de la información por parte de relacionada con la planeación pues va a alimentar los reportes y estos reportes ya no se tienen que trabajar de manera por separada sino que se generan en tiempo real y pueden dar solución a todas las peticiones que se requieran dentro de la misma universidad o que se los solicitan por parte de otras instancias. Las actividades que son programadas como parte de los proyectos como vimos pues ahora se asignan de manera específica los insumos entonces esta asignación de manera específica pues nos permite identificar en qué mes se va a requerir de cierto insumo y de manera global el que tiene acceso a toda la información puede ver que este insumo a lo mejor lo necesitan varios proyectos a la vez y entonces facilita las compras o las adquisiciones. También permitió ver de manera muy gráfica cómo se relacionan estas actividades que han sido programadas con los objetivos tanto institucionales estatales federales o transversales y se puede observar si es que existe alguna relación o definitivamente no hay relación entre ellos. Otra de las conclusiones es que el diseño y el este digamos que este diseño y esta codificación de esta aplicación parte de una investigación previa que se presentó también ya en otro congreso en donde bueno pues se trabajó principalmente con elaborar un modelo para esta gestión de información entonces esta es la segunda parte y es la codificación y diseño de este modelo y bueno por último el sistema el sistema web aquí propuesto bueno puede ser puesto a prueba en todas las universidades tecnológicas del estado de Hidalgo porque ahorita bueno se se propuso probar únicamente en una universidad en este caso la del valle del mezquita pero bueno pues se puede extender hacia otras universidades incluso universidades politécnicas que cuenten con la misma estructura programática o una estructura programática similar y también existe pues hay que analizar la creación de nuevos módulos por ejemplo adquisiciones este por ejemplo este algunos otros como compras requisiciones entre otros esta es la lista de referencias dividida en antecedentes las básicas y las de soporte y eso sería todo muchas gracias adiós